Sin ningún problema. Pero dijimos, ¿sabes qué? A él y a él les va a encantar el nuevo espacio. Necesitamos terminar, poner la tabla roca e instalar los gabinetes. El sueño de vivir en un refugio así. Es como un hotel de lujo. Está más cerca de hacerse realidad. Me estoy emocionando. También. Sí. No importa si es flotante. Vaya, esta vista es hermosa. O frente al lago. Es impresionante. Mira este lugar. Aquí encontrarás la casa que siempre soñaste. ¡Qué lugar tan increíble! Nuestro hogar frente al lago. En HGTV. La libertad se construye con creatividad. Las ideas se convierten en acción. En este momento, sus sueños se están haciendo realidad. ¡Esa! Y cualquier proyecto puede transformarse en el lugar de tus sueños. Llegó HGTV. La inspiración en casa. Ellos encontraron la fórmula perfecta para vivir en un lugar paradisiaco. Soy Nathan. Y yo soy Jenny. Vivimos en las islas de Hawái. Con una vista impresionante. Tenemos ventanas alrededor, así que hay hermosas vistas panorámicas. Y ¿sabes cómo lo hicieron? Trabajando. Manejamos un negocio familiar construyendo yurtas. Una yurta es una estructura redonda con un techo de vigas construida alrededor de un anillo central y cubierta con tela. Básicamente es una tienda redonda, pero más grande. Iniciamos haciendo las yurtas para nosotros y de repente alguien se ofreció a comprarlas y dijimos maravilloso. Y el negocio está floreciendo. ¿Puedes imaginar tu vida en un lugar así? Se siente como si estuviera acampando todo el tiempo sin tener que ir de acampamento. Esto es asombroso. ¡Aquí hay mucho espacio! Queremos una yurta. Sí. Definitivamente. Carpas hawaianas. En HGTV. Los primos Anthony y John se mueven en secreto. ¿Listo? Sí. Vamos a trabajar. En uno, dos, tres. ¡Bien! Le da un toque increíble, ¿no crees? Claro. Fantástico. Para sorprender al mejor vecino del barrio. ¡Bien! ¡Eso! Con la ayuda de sus familiares. No solo somos nosotros los que devolverán la casa, es toda la comunidad, es toda su familia. De los amigos y vecinos. Tenemos mucha familia y voluntarios. Todos vinieron a trabajar y es un bello día. ¡Eso es! Quedas contratado. ¡Muy bien! Ellos trabajan contra reloj. Eso significa que en doce horas ella volverá a su casa. Haciendo grandes transformaciones. ¡Va a ser algo dramático! Creo que ya lo es. En una renovación sorpresa. ¿Va por esto? ¡Va a tu derecha! ¡Pasa! ¡Bienvenida a tu casa! ¡No, no veo! Que te dejará sin palabras. ¿Qué significa tanto para mí? Primos a la obra. En HGTV. Solo él puede transformar pequeños proyectos. En este momento sus sueños se están haciendo realidad. En increíbles renovaciones. ¡Pase! ¡Santo cielo! ¡Miren esta belleza! ¿En serio? Remodelación sorpresa. Baños. En HGTV. Todo el mundo sueña con tener una. Y para convertir tu sueño en realidad, tienes que estimular la creatividad. Es como estar de vacaciones. ¡Woo! Piscinas asombrosas. En HGTV. Muy bien. 8 AM, día 2. Vamos a ver cómo va todo por aquí. Un día para terminar. ¡Muy bien! Quiero uno igual. ¡Muy bien! ¡Gracias! Encuentra. Mira eso. Es perfecta. Remodela. Lo están rejeciendo. Así te ve mucho mejor. Y regatea. 40 dólares. Ofrezcámosle menos. Acompaña a Lara Spencer. ¡Vayan a comprar! ¡A comprar! Mientras dos equipos compiten. ¿Les es un poco incómodo vender en el mismo espacio? Convirtiendo antigüedad en originalidad. ¿Cuánto creen que pueden cobrar por esto? Para ganar en grande. ¡A vender! Competencia en el mercado. En HGTV. Solo él puede transformar pequeños proyectos. En este momento sus sueños se están haciendo realidad. En increíbles renovaciones. ¡Pase! ¡Santo cielo! ¡Miren esta belleza! ¿En serio? Remodelación sorpresa. Baños. En HGTV. Los primos Anthony y John se mueven en secreto. ¿Listón? Sí. Vamos a trabajar. En 1, 2, 3. ¡Bien! Le da un toque increíble, ¿no crees? ¡Claro! ¡Fantástico! Para sorprender al mejor vecino del barrio. ¡Bien! ¡Eso es! Con la ayuda de sus familiares. No solo somos nosotros los que devolverán la casa. Es toda la comunidad. Es toda su familia. De los amigos y vecinos. Tenemos mucha familia y voluntarios. Todos vinieron a trabajar y es un bello día. ¡Eso es! Quedas contratado. Muy bien. Ellos trabajan contra reloj. Eso significa que en 12 horas ella volverá a su casa. Haciendo grandes transformaciones. Va a ser algo dramático. Creo que ya lo es. En una renovación sorpresa. ¿Esto? ¡Gira tu derecha! ¡Eso es! ¡Pasa! ¡Bienvenida a tu casa! ¡No lo creo! Que te dejará sin palabras. ¿Qué significa tanto para mí? ¡Primos a la obra! En HGTV. La libertad se construye con creatividad. Las ideas se convierten en acción. En este momento sus sueños están haciendo realidad. Y cualquier proyecto puede transformarse en el lugar de tus sueños. Llegó HGTV. La inspiración en casa. Ellos encontraron la fórmula perfecta para vivir en un lugar paradisiaco. Soy Nathan. Y yo soy Jenny. Vivimos en las islas de Hawái. Con una vista impresionante. Tenemos ventanas alrededor, así que hay hermosas vistas panorámicas. ¿Y sabes cómo lo hicieron? ¡Trabajando! Manejamos un negocio familiar construyendo yurtas. Una yurta es una estructura redonda con un techo de vigas construida alrededor de un anillo central y cubierta con tela. Básicamente es una tienda redonda, pero más grande. Iniciamos haciendo las yurtas para nosotros y de repente alguien se ofreció a comprarlas y dijimos maravilloso. Y el negocio está floreciendo. Puedes imaginar tu vida en un lugar así. Se siente como si estuviera acampando todo el tiempo sin tener que ir de acampamento. ¡Esto es asombroso! Aquí hay mucho espacio. Queremos una yurta. Sí. Definitivamente. ¡Woohoo! Carpas hawaianas. En HGTV. Todo el mundo sueña con tener una. Y para convertir tu sueño en realidad, tienes que estimular la creatividad. Es como estar de vacación. ¡Woohoo! Piscinas asombrosas. En HGTV. No importa si es flotante. Es como un hotel de lujo. O frente al lago. Aquí encontrarás la casa que siempre soñaste. Es impresionante. Mira este lugar. Nuestro hogar frente al lago. En HGTV. Último día. Ay no. Perfecta para cocinar. La fase dos son interiores. Instalaremos los gabinetes de la cocina. Tiene unas hermosas encimeras de laurel alejandrino y un desayunador. Ahora incorporaremos todos los detalles de diseño interior. Ya casi terminamos. Solo faltan los toques finales. ¡Wow! ¡Oh! Si te agrada cantar en la ducha. ¡Lo amo! Mereces un gran baño. Aquí vamos. ¡Corran! ¡Corran! Esto es asqueroso. Y solo él puede transformar pequeños proyectos. En este momento sus sueños se están haciendo realidad. En increíbles renovaciones. ¡Pase! ¡Santo cielo! ¡Miren esta belleza! ¿Es en serio? ¿Tienes tres días para dedicarte a una remodelación? Remodelación sorpresa. Baños. En HGTV. Ellos encontraron la fórmula perfecta para vivir en un lugar paradisiaco. Manejamos un negocio familiar construyendo yurtas. Básicamente es una tienda redonda, pero más grande. Queremos una yurta. ¡Woohoo! Carpas hawaianas. En HGTV. El sueño de vivir en un refugio así. Es como un hotel de lujo. Así. Vaya. O así. Se ve bien. Esto se pone mejor. Está más cerca de hacerse realidad. Me estoy emocionando. También es. Sí. No importa si es flotante. Vaya. Esta vista es hermosa. O frente al lago. Es impresionante. Mira este lugar. Es hermoso estar aquí. Este lugar es como un paraíso frente al lago. Aquí encontrarás la casa que siempre soñaste. Ni más. Vaya. Qué lugar tan increíble. Es lo que estamos buscando. A un precio inimaginable. Ofrecimos doscientos ochenta y cinco. No puedo creer que lo hayan aceptado. No necesitas una televisión cuando tienes una vista. Mira eso. Maravilloso. Nuestro hogar frente al lago. En HGTV. Los primos Anthony y John se mueven en secreto. ¿Listo? Sí. Vamos a trabajar. En uno, dos, tres. Bien. Le da un toque increíble, ¿no crees? Claro. Fantástico. Para sorprender al mejor vecino del barrio. ¡Bien! ¡Eso es! Con la ayuda de sus familiares. No solo somos nosotros los que devolverán la casa. Es toda la comunidad. Es toda su familia. De los amigos y vecinos. Tenemos mucha familia y voluntarios. Todos vinieron a trabajar. Y es un bello día. ¡Eso es! Quedas contratado. Muy bien. Ellos trabajan contra reloj. Eso significa que en doce horas ella volverá a su casa. Haciendo grandes transformaciones. Va a ser algo dramático. Creo que ya lo es. En una renovación sorpresa. ¿Esto? Mira a tu derecha. ¿Esto? Pasa. Bienvenida a tu casa. No, no creo. Que te dejará sin palabras. ¿Qué significa tanto para mí? Primos a la obra. En HGTV. Encuentra. Mira eso. Es perfecta. Remodela. Lo están ejerciendo. Así se ve mucho mejor. Y regatea. Cuarenta dólares. Ofrezcámosle menos. Acompaña a Lara Spencer. Vayan a comprar. A comprar. Mientras dos equipos compiten. ¿Les es un poco incómodo vender en el mismo espacio? Convirtiendo antigüedad en originalidad. ¿Cuánto creen que pueden cobrar por esto? Para ganar en grande. A vender. Competencia en el mercado. En HGTV.